Hola amigos, hoy para Los Ángeles, California ¿Dónde estoy amigos? Estoy junto a Hollywood Ahí está el muelle de Santa Monica California Sun El Campón de Los Ángeles El Campón de Los Ángeles Estoy pasando El Campón de Los Ángeles El Aeropuerto Internacional de Miami Tiene una superficie de 655.000 metros cuadrados Y 127 puertas de embarque Recibe un promedio de 40 millones de personas al año Y cerca de 100.000 cada día Miami, conocida como la capital de Latinoamérica Es la única ciudad del mundo que comenzó como una fantasía Cuenta con un clima subtropical Un puerto natural protegido Y unas playas espectaculares Hola amigos, estoy aquí ya en Aeropuerto de Los Ángeles Aquí está la habitación en el hotel La Quinta Buenos días, aquí estoy en La Palma, California Y tengo una reunión de negocios La Palma, fundada en 1955 Es una ciudad ubicada en el condado de Orange En el estado estadounidense de California En el año 2007 tenía una población de 15.408 habitantes Y una densidad de población de 3.286.8 personas Hola amigos, estoy aquí en Hollywood, California Me renté este carro 27 dólares 50 centavos por 24 horas Keep on driving to you Keep on, keep on, driving to you Aquí estoy en el centro de Hollywood El paseo de la fama de Hollywood es un acera a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street en Hollywood en cuyo sol están colocadas más de 200 estrellas de cinco puntas con los nombres de celebridades a las cuales la Cámara de Comercio de Hollywood honra por su contribución a la industria del cine o las series, el teatro, la música y la radio En esta tienda todo vale cinco dólares desde una gorra hasta réplica de la estatuilla de los premios Oscar Hollywood Boulevard es una avenida de Los Ángeles, California corre por el distrito de Hollywood comienza en Sunset Boulevard en el este y corre hacia el noroeste alcanzando la avenida Vermont donde se endereza y corre al oeste al llegar a Laurel Canyon Boulevard donde se convierte en una pequeña calle residencial en 1958 fue creado el paseo de la fama de Hollywood Hay muchas personas tocando instrumentos musicales o cantando a lo largo del boulevard de Hollywood ¡Suscríbete! 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 Hollywood y Highland es una zona de entretenimiento, tiendas y un complejo hotelero situado en la esquina del boulevard Hollywood y la avenida Highland en el distrito de Hollywood en Los Angeles, California. El complejo de 387.000 pies cuadrados incluye el famoso teatro chino Grauman y Teatro Kodak, escenario de la entrega de los premios Oscar de la Academia en pleno corazón de Hollywood. Es uno de los lugares más visitados por turistas en Los Angeles. Aquí está el museo de Hollywood. Es tiempo de irse amigos. Hola amigos, es tiempo de irse de aquí de La Palma, California y voy a ir a visitar Santa Mónica y también el centro de Los Angeles. La temperatura está a 66 grados aquí en La Palma. Como pueden ver hay mucho tráfico aquí en esta área. Una cosa que quiero mencionar es que las distancias aquí en California son muy grandes para ir de un lugar a otro. Si vas a cortar es muy caro. Inclusive si coges Lyft o Uber de todas formas es caro. Lo que yo hice es que renté este carro por la aplicación Turo y me contó nada más que 27 dólares, 24 horas por rentar este carro. Amigos ya estoy aquí en Santa Mónica, California. Amigos ya estoy aquí en Santa Mónica, California. El parque Tongva es un parque de 6.2 acres en Santa Mónica, California. El parque se encuentra justo al sur de Colorado Avenue, entre Ocean Avenue y Main Street. Es una vista bien linda aquí de la costa oeste de los Estados Unidos en California, Santa Mónica. Un mirador ofrece vista panorámica del Océano Pacífico y del muelle de Santa Mónica. Aquí está Santa Mónica, tiene una playa bien linda. El parque lleva el nombre del pueblo indígena Tongva, que ha vivido en el área de Los Ángeles durante miles de años. El parque incluye un anfiteatro, parque infantil, jardín, fuentes, área de picnic y baño. El parque fue dedicado el 13 de octubre del 2013. Este es el rato que lleva a la belleza por unarte. Es linda esa gente galla. Ahí está el Muelle de Santa Mónica, amigos, en espalda. El Muelle de Santa Mónica ahora marca el punto oeste oficial de la legendaria carretera estadounidense, Ruta 66. En el Muelle de Santa Mónica encontrarás un ambiente de diversión carnavalesca junto al mar, en esta atracción bañada por el sol de los ángeles que tiene más de 100 años de edad. El Muelle de Santa Mónica Aquí está Santa Mónica, amigos, es bien linda, un Muelle bien linda, una playa bien linda. Aunque es uno de los últimos muelles antiguos del sur de California, está lejos de ser una reliquia oxidada de una era pasada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Otra atracción de azúcar prueba a pescar a ver que cae o pasea sobre el entablado para disfrutar del salado olor del mar. Otra atracción incluye juegos, restaurantes, artistas y entretenimiento callejero. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Los Ángeles es la ciudad más poblada del estado estadounidense de California y la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Los Ángeles es una ciudad global con gran influencia en ámbitos tan diversos como los negocios, el comercio internacional, el entretenimiento, la cultura, los medios de comunicación, la moda, la ciencia, los deportes, la tecnología, la educación, la medicina o la investigación. La ciudad tiene su sede instituciones de renombre que abarcan diversos campos profesionales y culturales y es uno de los motores económicos más importantes en Estados Unidos. Union Station es la estación ferroviaria de la ciudad de Los Ángeles, California, inaugurada en mayo del año 1939. Fue la última gran estación de ferrocarriles construida en los Estados Unidos. Está ubicada en el centro de Los Ángeles, frente a Oliveira Street. Ha sido locación un deceno de numerosas películas, entre ellas Union Station, Speed Pearl Harbor, Blade Runner, Star Trek, Ocho, Primer Compacto. Este es el Mega 2 para Las Vegas y lo voy a tomar. Aquí voy para las Vegas, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!